...de dedicar en ese día, hoy para saludar a todos los primos, Primos Forever y el famoso Charmín. Y este tema se lo quiero brindar con todo el cariño del mundo en la memoria de uno de los grandes coleccionistas de esta música que se encuentra allá en el cielo. Va para ti Guillermo León, si tú me vieras, tocando una cumbia de lo que te gustaba, las guitarritas peruanas. Vamos a bailar, escúchala, las guitarritas de los leones. Ahora, vamos a bailar. Y somos los leones del Perú. Y que sale a mi cumbia. Ahora, bienvenidos al interior del más sabroso. Bienvenidos a las guitarras peruanas. Y somos los leones del Perú. Y morros, cucho, batos, combate. Para el famoso Anagá. Para Chinex, recos, semillas, pata. En la herradura. ¡Ay! Para el bajero, los elegantes del Parral. Mi patrón chulo y hermoso. ¡Ay! El Toluca, chocos, sabrosas. Para el pequeño Draxer. ¡Sabor! Para tremendos verdugos, rojos, adams. Momomania Plus. Para Azuki, Toño, Tamo, Conejo. Doni, el Perreno y el Polo. ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Vamos a ver la pisa, sí! ¡Venga para Alex! ¡Y discos mayorazgo! ¡Para México! ¡Sabor! Y ahí va la famosa y hermosa Púbulu Buena. Ahí está la famosa y famosa. La Púbulu Buena. Para el pinturas y la tocada, la que buena. 88.5. Véntenme Cuernavaca próximamente, Miguel. Allá nos vemos. El pinturas y la que buena. Allá en Cuernavaca. ¡Ya! Para Cholo, su 13, burrito corcho. Cama, víbora, pelón, lagarto, conchis. El Chacharrín. Pollito, Cachivitas. Pentongo y el Julio. Anciano y Jesús. Miguel. San Luisino, buen suceso. Allá en Tlaxcala. ¡Vamos a verla! ¡Vaya! Y ahí va mi niño Chiquisalsa. Y su niña Goya. Más al famoso Chiquisalsa. ¡Ay! Venga, son para malitos. Vas el gato. El guachicel. El puta. ¡Malditos barros! ¡Ahí va, favor! ¡Ah! ¡Eh! 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 Para el imán y el empa 3. El palillo. El sandías. Pegasón para los caifanes de la Rusia. ¡Vos a veces para Guillermo Caramelo! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va! Y somos los leones de... Para los y menos de la rusa el empa 3. El chino de la BJ. Para el sandías. Para el palillo. Para el imán. Para la banda que se cueza aparte con el miguelón. Ahora sí para los caifanes de la bella Rusia. Para Guillermo. Para Carimelo el chiquillo. El patito. Venga todos los caifanes. Allá en la Rusia. Para Irvin y Charly. El 18. Tensolores. Papayot. Todos los chocomiles. Luz el chilarín. Maldita negromanía. Y el pol. ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí! Vamos a bailar. ¡Ahora! Venga el saludo para el maldito flow. Para Emoni. Dice sensaciones inquietas. Burby, Mario Bros. El canelo y el shaggy. El danger, cheles. Para Johnny Casio. La sensación inquieta. Llegó Vinillo, el Ricky. Y nos chingan a 31. ¡Sabroso! ¡El más sabroso! Con entrega y dedicación. Seguimos siendo la mejor organización. Todos los internacionales. Esquimorros. Vigo Oscar Piti Beto. Mucho Paquito Chaparrito. San Andrés Cacalopa. Siempre fiel en San Miguel. ¡El más sabroso! Venga Marepocho y el Chorris. Todos diseñando los pochos de Zacatejo, Tlaxcala. Allá nos vemos el 25 de diciembre. El famoso Chico Alucín. Para echar a la esposa Erika. Y tráfido forever. La famosa Mamalucha. Para el topo de su pequeño Isabel. Para Aimee. El danzal activo es blues famoso. Aragán. Y los patos Kumba. ¡Túas las chocas de Gero San Andrés el Verde! ¡Vuelve a discos Barry! ¡Voy! El semón de los perros 15. Para la banda inovidad los forever. Daily, Jackie, Rufy y Santoni. Para el gemelo de Cabezas Carlos. ¡Cabezita Sol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y somos... ¡Los leones de... ¡Vengan para los chicos Láser! ¡Allá la mozo! ¡Los chicos Láser! ¡Malditos cuervos! ¡Toda la banda de la distinjuca! ¡Vengan para ese cariño Luis Carlos! ¡Sabroso! ¡Oh! ¡Vengan para el cabezas Benito Juárez sus cabecitas! ¡Ale Mauri y Giovanni! ¡Jonathan para Pepe para Adalai! ¡Benito Juárez! ¡Oye! ¿Por qué sufrí para que Jonas y los cabezas se acaban de llegar? ¡Ale Jonathan, Giovanni y Mauri! ¡El Negrito y el Pepe! ¡Va la banda de Benito Juárez Guamanta! ¡Dice Salón para el avión! ¡Samor Brenda! ¡La Nena! ¡El más sabroso! ¡Don Lucas Pachitos Locos! ¡Cesil Lucas Chore! ¡Lucas Carlos Feo! ¡Kiko Biko Álex Yeko! ¡Oye! ¡Ale está para Fabián y Sabores Tela! ¡Goyer Pan y Carrolleros de la Rusia! ¡Ale está para la señora Jenny! ¡Con cariño de Miguel! ¡Para Moni! ¡Chicas que el sabor! ¡Para Dana y su pequeña! ¡Su pequeña Zuri! ¡Para la banda que le queman las patas al diablo! ¡Negros Salce Seca! ¡El Piranio y el Vampiro! ¡Para Angelito, Jorjito, Pascualito! ¡Panquete de Coronejo! ¡Para la banda de Tiba, Cumbiameros de la región! ¡Okepa! ¡Ocapel! ¡Para 22 primos de la caridad! ¡Tortugas! ¡Mani Zanich! ¡Para el famoso Tavo! ¡No podemos faltar por eso! ¡Siempre nos venimos a reportar! ¡Va la huesomanía! ¡El hueso 96! ¡Somora Andrea! ¡Su bebé que viene en camino! ¡Ey! ¡Venga para el Chore! ¡Somora Cumbalita! ¡Panchos Locos! ¡Y Pequeñas Forever! ¡El Chivo Jimmy Cape! ¡Todo Pachito Plus! ¡Vale Gesto! ¡Va la banda sabrosa del Villarón! ¡El más sabroso! ¡Se va! ¡Y que suena! ¡Las Guitarras Teruelas! ¡Las Guitarritas de los Miones! ¡Oy! ¡El Panda! ¡Y los chicos increíbles! ¡Esa noche! Bueno pues estamos yéndonos con la rola Rapidito para que escuchemos más música Barrio Breago, Chupibanda La gente de Acatepec, Cookies y El Raspao Ya llegó Y también queremos mandar un saludo Llegaron los Vatos Locos, Teta De Conci Todos Los Cholos U13, Corcho Barrio De San Miguel Canoa Dicen es una medalla, una presea El éxito de saber lo que Samurai siempre Se le desea Teodoro Chavarría El gerente de la colonia Y nada más hoy llegó El famoso gerente que no es gerente Directamente de la colonia oriental El Hidalgo, seguidor de Miguel Adicto a la buena música Salud especial Al gerente que no es gerente Pero hoy nos acompaña el señor Teodoro Chavarría Que está presente Toda la bandota de Hidalgo Que nos está acompañando Queremos saludar Para el Pinturas y la tocada En la que buena 88.5 FM Que vamos a estar próximamente Allá en Cuernavaca, Morelos Allá nos vemos Con toda la banda de Cuernavaca Salud especial Para el pequeño Miguel Fernando Que también le mandamos un cordial saludo Al pequeño Miguel Fernando Para toda la estación Puedo guardar De mi comadre La Chona El carnero Para el Mosumo Para el Bebé El Tabo Leo Para Mozo Ángelo Para Pato Para el Bañarias Para La Rabiosa Para la chica del barrio Para Ariel Para Luna Para Michelle Para Gaby Para Karen Para Yari Salud para Jairo Para La Parodia Para Carlitos Oso para Esther Para Richard Y para la famosa Chona La comandante general Que están estrenando chamarras Que quedaron muy bonitas Las chamarras Felicidades Sonido Samurai 100% Mari Carreño Toda la furia letal Ingobernables Carreño Para Miau Pantera Papá Carreño Para Papá Valo Marigo Sega Villanín Roca Para Vivianita Toda la furia letal La nueva organización De Miguel Diego Bragoso Mari Carreño Para Fox Danae Pajarito Y el Molle Bailamos una cumbia Dos